Pero eso sí, él andó contando que te hizo esto y que te hizo lo otro y que te puso de esta manera y que te puso de la otra. Esta va para todos los habladores. Y vas contando a todo el mundo las peores cosas de mí que he sido tuya, que fui tu amante la que más te adora. Malos ratos los tengo pero malos gustos no y tú no eres de mi gusto y tú no eres de mi gusto eso es lo que te dolió Brindas, vieras y tú no eres de mi gusto Y vas contando a todo el mundo las peores cosas de mí He sido tuya Me he sido tuya que fui tu amante y ha sido tuya la que más te adora Malos ratos si los tengo Pero malos gustos no Y tú no eres de mi gusto Y tú no eres de mi gusto Eso es lo que te dolió Y tú no eres de mi gusto Y tú no eres de mi gusto Y tú no eres de mi gusto Te pudieras dormir